Quizá algunos de ustedes recuerden un gran cantante español que como nombre artístico tuvo Nino Bravo, un gran cantante español quien desgraciadamente falleció a los 28 años de edad con apenas 4 o 6 años de carrera artística. Él grabó maravillosos éxitos que van desde lo romántico hasta la protesta social y el maestro Augusto Alguerón le compuso esta canción que vamos a interpretar para ustedes a su novia que después la convirtió en su esposa y paradójicamente o no paradójicamente más bien curiosamente coincidentemente Nino Bravo por esa misma época conoció a quien también fue su esposa y digamos que coincidió porque también como que se le dedicó y pues fue su más grande éxito o uno de sus más grandes éxitos lleva por título te quiero te quiero Gracias, muchas gracias. 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 Mi canción desesperada era la estimación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el dolor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz y muerte al niño, me pide con cajillo, pero me abrázame. Mi voz y muerte al niño, me pide con cajillo, pero me pide con cajillo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dios está aquí. Te quiero. Y me pido de tu piel y de tu piel. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!